Y tal y como lo habíamos anunciado, se está generando información de última hora en el Palacio de Miraflores, a donde nos vamos de inmediato, en vivo y en directo. Buenas noches, Venezuela. Saludos, Boris Castellano. Importantes informaciones se están generando, como dice Boris. Saludos a toda Venezuela, queridos compatriotas. Son casi las 7 de la noche. 7 de la noche, ¿verdad? 6.57. Marca el reloj de venezolana de televisión. Un saludo a todos nuestros compatriotas. Hoy, miércoles 25 de julio. Saludo al pueblo de Caracas. Hoy es la fecha que fue fijada por los colonialistas como la fundación de la ciudad. La fijaron los colonialistas, nosotros seguimos celebrándola. Pero la celebramos por los caraqueños y las caraqueñas. Por la Caracas rebelde, libertadora, revolucionaria que surgió luego. Por eso es que la conmemoramos. Porque la ciudad de Caracas fue fundada sobre el cementerio de abuelos indios, y de abuelas indios, de los caracas, de esta hermosa ciudad, de este hermoso espacio de la geografía suramericana. Caracas, Caracas. Saludos. Igualmente, hoy hubo los actos en el cementerio general del sur, en recordatorio, en homenaje a un mártir de la revolución que dejó su huella en toda una generación. Se trata del compañero Jorge Rodríguez, padre, quien hace 42 años, exactamente un día como hoy, fue asesinado a batazos, a golpes, a dentelladas, por la DICIP de la Cuarta República. Una cosa que sacudió la opinión pública de entonces, y que dejó marcado a aquella generación de muchachos. Yo siempre recuerdo, yo tenía 15 años, y una tarde como esta, del 25 de julio, tocaron a la puerta de la casa, allá en el pequeño apartamento de 50 metros cuadrados, donde mi papá y mi mamá nos criaron a nosotros, donde vivimos felices. Allí, y cuando abrí la puerta, era Román Chamorro, un gran compañero, mi jefe político, para entonces, a decirme, han matado a Jorge Rodríguez. Líder excepcional, de toda una generación, que lo asesinaron por órdenes del gobierno de entonces, Carlos Andrés Pérez, que en paz descanse. Octavio Lepage, ministro del Interior, y por la misión de la CIA en Venezuela, lo llevaron, lo torturaron, lo martirizaron. Pero su ejemplo, su sueño, su mensaje quedó sembrado en el corazón nuestro. Y aquí vamos, con la fuerza de la lealtad, del liderazgo, del ejemplo, del pensamiento socialista, de uno de nuestros mártires, Jorge Rodríguez. Bueno, estamos hoy 25 de julio reunidos, ya son las 7 de la noche, voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión para hacer muy importantes anuncios del equipo económico de la Vicepresidencia de Economía Productiva para el bien de nuestro pueblo, para la recuperación de nuestro país. Espero la cadena, pues, pendientes. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches Venezuela, miércoles 25 de julio del año 2018. Saludos desde acá, desde el Salón Libertadores Sol del Perú, del Palacio de Minaflores. Me encuentro trabajando durante la tarde de hoy en una jornada intensa de revisión del programa de recuperación económica y de crecimiento económico. Este programa que hemos venido elaborando de manera detallista, de manera milimétrica, incorporando propuestas de diversos sectores, pensadores económicos, pensadores económicos, de Venezuela, de América Latina, de América del Sur, activando un proceso que nos lleve a un nuevo comienzo, a un desencadenante en la materia económica del país. Venezuela ha sido atrapada durante estos años por dos variables fundamentales. Uno, el agotamiento del modelo petrolero por rentista. Venezuela, sin lugar a dudas, sostenido por un creciente ingreso de la riqueza del petrodólar. Cien años, desde 1908 hasta nuestros tiempos. Y en periodo revolucionario, tuvo su máxima expresión desde el año 2004 al 2014. Un ingreso creciente en divisas, dependiente única y exclusivamente del precio petrolero y de la producción petrolera. Deben recordar todos los venezolanos que tuvimos entre los años 2014, 15, 16 y 17, más de 36 meses de los más bajos precios petroleros de 100 años y del periodo más extendido de precios deprimidos. Es el más extendido. Compañera vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Compañero vicepresidente de Economía, Tarek Aizami. Compañero vicepresidente de Soberanía Política, General en Jefe, Vladimir Padrino. Compañero ministro de Agricultura, Finanzas, Petróleo. Querido nuevo presidente del Banco Central de Venezuela, doctor Calixto Ortega. Gracias por atender nuestra invitación. Nuevo presidente, este joven presidente del Banco Central de Venezuela. Querido compañero superintendente de la criptomoneda del Petro, Jocelyn Ramírez. Ministro de Comunicación, querido hermano, compañero vicepresidente de Cultura, Intelectuales y Comunicación, don Jorge Rodríguez Gómez. Estaba diciendo que Venezuela todo el siglo XX estableció una dependencia absoluta del ingreso petrolero. Y la burguesía venezolana y los factores económicos que surgieron en el siglo XX venezolano, estuvieron vinculados directamente a una economía importadora, poco productiva, que tenía como objetivo, como sabemos, la captura del petrodólar para la acumulación de riquezas, la reproducción del capital y de las riquezas de esa burguesía importadora, que ha sido llamada por varios economistas, historiadores, durante todo el siglo XX, parte del siglo XXI, una burguesía parasitaria, dependiente, no productiva, no nacional. Una burguesía, en lo fundamental, vinculada al negocio de la importación, que hizo su vida y desarrolló su riqueza alrededor de los negocios en el exterior, fundamentalmente en el eje Miami, Nueva York, los Estados Unidos. Se conoce a la burguesía venezolana, bueno, en los condados de Weston, llamada Westonzuela, en la Florida, bueno, por sus grandes inversiones. Ya en los años 70, se hizo famosa la expresión en Miami, está barato, dame dos. En los años 70, inclusive, creo que fue este gran cineasta venezolana, a Aspurwa, Carlos Aspurwa, que sacó un documental en la época, estábamos muchachitos nosotros, ustedes no habían nacido todavía. Está barato, dame dos. Era el dicho. Bueno, ¿por qué? Ellos lograban capturar la riqueza petrolera creciente de Venezuela, la convertían en importaciones y la convertían en riquezas de grupos económicos que invertían en bienes, raíces, fideicomisos y cuentas bancarias en el exterior. Esa fue la Venezuela de más de 100 años, la Venezuela que nosotros hemos heredado, la Venezuela que heredó la revolución. La revolución también le tocó vivir un tiempo de bonanza en el ingreso petrolero, gracias al liderazgo de nuestro comandante Hugo Chávez, a la recuperación del papel geopolítico de la organización de países exportadores de petróleo OPEP en el mundo, y a la estabilización del mercado, de la disciplina del OPEP, lo cual llevó a un elemento de estabilidad de precios y de crecimiento de precios nunca antes visto. El precio petróleo llegó a estar a 120 dólares el barril. Entre el año 2004 y 2014, la revolución bolivariana por primera vez, a través del control de cambio justo, necesario para el momento, llevó y permitió que la riqueza petrolera por primera vez en 100 años llegara convertida en educación, en salud, en vivienda, en obras públicas, en cultura y en apoyo en seguridad social para los pensionados y en apoyo en general para la creación de empleo y el apoyo de las grandes misiones y misiones para nuestro pueblo. Primera vez que la riqueza petrolera verdaderamente se puso al servicio del desarrollo social, político, económico, financiero del país. Ese periodo de bonanza importante además significaba, no habiéndose establecido todavía, los mecanismos de guerra económica, financiera, bloqueo, persecución, que el imperialismo ha establecido en los últimos años, implicaba nuestro acceso a los mercados financieros mundiales, al financiamiento internacional, y un barril de petróleo a 100, 110 dólares sustentaba una fortaleza económica que le permitía al país salir con papeles a la captura de importantes inversiones en carácter financiero. Importantes, muy grandes, en cualquier momento el país podía salir al mercado financiero mundial sustentado en el barril petrolero, y además no existía la persecución financiera. Entonces es un elemento muy importante. Ha llegado a su fin, he dicho, he repetido, hoy recuerdo y reitero, en el equipo económico y ante el país, ha llegado a su fin el modelo rentista dependiente petrolero, y no volverá. Venezuela necesita seguir haciendo grandes esfuerzos para construir un nuevo modelo económico, diversificado, productivo, pertinente en lo tecnológico, avanzado en todos los sentidos de su integración. Y ese tiene que continuar siendo el camino señalado de la recuperación. Es el primer elemento que pongo sobre la mesa. Muy importante para que nuestro pueblo, el gran intelectual colectivo que tenemos en Venezuela, el pueblo venezolano, el pueblo revolucionario, tenga los elementos de la batalla que estamos dando a este agotamiento del modelo petrolero, rentista, dependiente, que sufrió un golpe durísimo con la depresión de los precios en este periodo tan largo, y con la infiltración de PDVSA por sectores mafiosos corruptos, dirigidos desde el exterior, que le hicieron daño a PDVSA y le hicieron perder un millón de barriles, fracaso, 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 le dijo el comandante Chávez al entonces presidente de PDVSA cuando se dio cuenta de su fracaso al frente de esa industria. Fracaso y corrupción, digo yo, a estos traidores a la patria que infiltraron y pusieron a PDVSA en un estado de postración que ya vamos superando, que ya la vamos sacando adelante gracias a la clase obrera, compañero Manuel Quevedo, presidente de PDVSA. Ya vamos sacando a PDVSA de ese estado de postración hacia una PDVSA nueva de verdad, sana y honesta de verdad, nacionalista y patriota de verdad, y muy productiva, muy productiva. Ya la vamos viendo en el horizonte inmediato, inmediato. Bueno, un segundo elemento muy importante para que tomen nota es el establecimiento en Venezuela de un mecanismo de guerra económica como parte de una estrategia política para hacer rendir a nuestra patria, a la oligarquía y al imperio estadounidense. Yo creo que no hay nadie duda de los mecanismos de guerra económica que se han implementado sobre todo a lo largo de los años 2016, 2017, 2018, en curso. Es el segundo elemento que hay que tomar en cuenta en el programa económico de recuperación y crecimiento y en el gran esfuerzo de revolución económica que vamos a activar a partir de los anuncios que voy a hacer el día de hoy. Yo diría que para gravedad del asunto económico no solo estamos viviendo el final de una era de 100 años sino que se instaló en Venezuela y así tenemos que reconocerlo, visualizarlo. Se instaló un modelo de guerra económica basada en el capitalismo salvaje, depredador, especulativo, ladrón. se fue instalando por la vía de los hechos. Tenemos que desinstalarlo sin lugar a dudas, tenemos que desinstalarlo. Sería un segundo elemento, compañero. El modelo de guerra económica que se ha instalado donde los grandes grupos oligopólicos de la oligarquía venezolana le han impuesto reglas económicas al país por encima de las leyes y por encima de las necesidades humanas de nuestro pueblo. Es un gran conflicto entre el capitalismo neoliberal que en la economía se ha impuesto y el modelo revolucionario humanista y socialista que, bueno, ha sufrido tremendos golpes en el transcurso de los últimos meses y los últimos años producto de esta guerra. De esta guerra incrementada por algo sin lugar a duda totalmente nuevo en los últimos meses, en los últimos años que es el bloqueo y la persecución económica, comercial y financiera del imperio estadounidense y de sus aliados contra la economía venezolana. que lo hemos denunciado que lo estamos enfrentando pero sin lugar a duda es un elemento totalmente nuevo en la historia económica de Venezuela de los últimos 100 años si pudiéramos poner un ejemplo en el espacio histórico extendido. todos los mecanismos financieros de la república que empezó durante el gobierno de Barack Obama cuando en el 2015 declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria y dejó vivo un decreto que faculta y autoriza al presidente de los Estados Unidos a tomar cualquier decisión sobre Venezuela en contra de Venezuela. en ese marco bueno ya en el gobierno de Obama importantes inversionistas eran perseguidos por venir a Venezuela a invertir los bancos en el mundo eran perseguidos y obligados a no refinanciar la deuda venezolana a no prestarnos dinero a Venezuela a no aceptar nuestros bonos comenzaron de manera paulatina a perseguir todas las cuentas bancarias de la república en el mundo a cerrar las cuentas bancarias de Venezuela y a perseguir a los sectores económicos que en distintos países brindan sus servicios venden sus productos para Venezuela la diferencia es de estilo quizás mientras durante el periodo de Obama que feneció el 20 de enero 2017 todo esto se hizo en silencio escondido inclusive muchas veces lo denunciamos y ellos lo negaron en el periodo de Trump y de la extrema derecha en el poder de Estados Unidos esto se ha hecho de manera brutal con amenaza directa de funcionarios del más alto nivel de la administración estadounidense es otro elemento importante a tomar en cuenta compañero muy importante a tomar en cuenta la persecución financiera que nos colocó en la siguiente situación compañero en el periodo de 36 meses de precios bajos muy bajos de petróleo que duró hasta hace apenas unos meses atrás Venezuela tuvo que pagar en deuda externa la bicoca de 70 mil millones de dólares billete sobre billete porque ningún banco del mundo ningún banco del mundo aceptó lo que es natural aceptar para para personas para empresas y más para países el refinanciamiento de las obligaciones internacionales lo que es natural refinanciar refinanciar documentos papeles pagaré refinanciar bonos obtener dinero fresco producto de la fortaleza económica de un país como Venezuela para a su vez aliviar las cargas internacionales en materia de deuda externa por eso fue que yo tomé la decisión que tomé hace meses atrás de iniciar un proceso de reestructuración y renegociación de toda la deuda externa de Venezuela y la persecución financiera llegó ahora a más mucho más la persecución financiera de cada cuenta de cada movimiento de cada importación de hecho Euroclear lo denuncia una vez más nos tiene secuestrados sin ton ni son mil cuatrocientos millones de dólares que le pertenecen a Venezuela y nos persiguen todas las cuentas bancarias en el mundo es un segundo factor que yo quiero que tomen nota compañero yo este debate lo voy a llevar al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela porque sé que desde las bases nuestros dirigentes nuestros líderes y lideresas están dando un gran debate con las propuestas de recuperación de activación de futuro para Venezuela y hay un tercer elemento que siempre hay que tomar en cuenta si bien el primer elemento tiene que ver con el agotamiento de un modelo el segundo elemento tiene que ver con el modelo de guerra para rendir a un país para asfixiar a un país un tercer elemento tiene que ver con nosotros el modelo pudiéramos decir parafraseando a Granchi en aquel pensamiento tan recordado y citado por nuestro comandante Chávez donde hablaba de una verdadera crisis revolucionaria es aquello donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer de surgir es una verdadera encrucijada revolucionaria que estamos viviendo en el campo económico Venezuela pide a gritos una revolución económica productiva una transformación global del modelo económico quizás la tarea más difícil más compleja de mayor exigencia que tenemos como misión nosotros de aquí y por mucho tiempo quizás es la tarea más compleja en el campo de la acción de conducción de la revolución en el campo de la acción gubernamental en el campo de la acción económica social cultural política de la vida de la sociedad venezolana la gran revolución económica que tiene ritmos y mecanismos muy diferentes a las revoluciones políticas o a las revoluciones sociales o a las revoluciones culturales tiene escenarios espacios expresiones totalmente distintas lo sé lo sé sé lo que digo lo sé muy bien compañero porque me ha tocado como dicen por allá por el Zulia chuparme toda la guerra económica solito durante cinco años y no he pedido cuartel ni he dado cuartel y con la experiencia que he ganado y este poderoso equipo que he armado y el programa económico de recuperación que hoy voy a activar ya en fase preparatoria de desencadenamiento estoy seguro que vamos a lograr los grandes cambios revolucionarios en la economía que Venezuela exige de manera extraordinaria y necesaria estoy seguro de eso decía un tercer elemento tercer elemento de mucha importancia y tiene que ver con las fuerzas productivas del país tiene que ver con los motores productivos del país sin lugar a dudas la revolución en el transcurso de este año ha configurado un nuevo panorama económico la capacidad instalada de la economía venezolana del 2018 es muy muy por encima y muy diferente a la capacidad instalada de 1998 del año 2000 esto los tiempos económicos son extensos se marcan por décadas en sus impactos sin lugar a dudas la capacidad instalada producto de la inversión del periodo 2004 2014 dejó en lo que yo llamo los 15 motores de la agenda económica bolivariana dejó una capacidad y una fuerza productiva enorme como dicen por allá enorme aquí nosotros la podemos revisar compañero Tarek Wilmar Castro presidente Calista Ortega compañera vicepresidente la capacidad instalada y los planes productivos y la potencialidad de crecimiento y desarrollo de estos 15 motores se pierde de vista cuando nos proponemos el crecimiento y el logro de la prosperidad en Venezuela no estamos hablando de de cuatro hierritos no estamos hablando de hierro misilístico pues las fuerzas productivas es el tercer elemento el estado real de las fuerzas productivas de Venezuela y ahí en el espíritu natural nuestro de chavismo el espíritu natural el chavismo es crítico y autocrítico hay gente que trata de crear una moda en el tema de ser crítico la nueva moda soy crítico soy autocrítico no vale es un estado intrínseco del chavismo del movimiento revolucionario bolivariano venezolano un método constructivo de someternos a la crítica a la autocrítica para sobre la realidad real actuar algunos lo toman como moda no sé un show algunos son showceros soy crítico yo si soy crítico dicen ah está bien eres crítico dale pues lánzate yo si soy autocrítico pero si es que el chavismo en esencia nuestro comandante chávez era un ejercicio permanente de revisión y de reimpulso de crítica de autocrítica pero siempre para ver al futuro siempre para avanzar no para destruir no para autoflagelarnos la crítica y la autocrítica que sirve para dividir para debilitar la fuerza espiritual moral para autoflagelarse no es revolucionaria no es nada compadre es desmovilizadora y digo más hasta es contrarrevolucionaria antipatria es cuando una crítica trata de meter el dedo en la llaga no para buscar curar la llaga sino para vanagloriarse y mostrar como supura la llaga yo ejerzo la crítica y la autocrítica como un método permanente de acción las 24 horas compadre porque esta tarea que ustedes me han puesto de presidente de la república de jefe de estado de jefe de gobierno es una tarea de dedicación exclusiva y compleja multidimensional dirían ¿verdad? donde uno tiene que tener la vista global y tiene que ir sobre la marcha estudiando tomando decisiones llevando adelante el proyecto revolucionario y es ahí donde yo soy capaz de decir compañeros en el desarrollo de las fuerzas productivas que la revolución necesita acrecentar hemos fallado en algunos casos hemos fracasado por el falso modelo empresarial nosotros estamos sometidos a una contradicción creativa en el concepto en el concepto de Einstein consígueme el pensamiento de Albert Einstein a una tensión creativa de donde tengo la seguridad va a surgir va a surgir lo nuevo para el desarrollo de las fuerzas productivas del país para la creación de riquezas que necesitamos estoy seguro que va a surgir de ahí pero estamos en una contradicción entre el viejo modelo de capitalismo de estado corrupto ineficiente dependiente y corruptor que se apodera de las empresas públicas y privadas y un falso no nacido modelo productivo estatista que pretende ser socialista y no lo ha sido ni lo es ni lo es si no veamos el resultado veamos los procesos y los resultados en algunas importantes empresas del estado que en vez de estar en la punta productiva en el alto nivel de desarrollo al contrario por falsos modelos de gestión supuestamente socialista las han hecho estancarse o retroceder o miento ahí es donde ejerzo la crítica la autocrítica pero para ver adelante un tercer elemento para que lo tomen en cuenta en este proceso que junto a nuestro pueblo nos debe llevar a desencadenar a desplegar la fuerza del programa de recuperación y crecimiento económico 2018-2025 un programa completo de desencadenamiento de una nueva situación productiva al final compañero al final compañera compatriotas que me escuchan los problemas de Venezuela se resuelven activando poderosas fuerzas productivas creando riqueza y produciendo aquí todo lo que necesitamos para el funcionamiento de la sociedad para la satisfacción de las necesidades del país no estoy descubriendo el agua tibia solo lo estoy ordenando metodológicamente los dos elementos que he citado el agotamiento del modelo petrolero y la instalación de un modelo de guerra económica se resuelve con una poderosa línea de recuperación de crecimiento de desarrollo y de despliegue de las fuerzas productivas sin dogmatismo de ningún tipo bastante bagaje de pensamiento económico avanzado tiene la revolución socialista de Venezuela el pensamiento del comandante Hugo Chávez la experiencia acumulada para con la capacidad y la flexibilidad producir la riqueza y atraer las inversiones que necesita el país en todos los campos de la economía aquí está nosotros necesitamos una línea poderosa en tercer lugar ratifico y reitero necesita nacer definitivamente el modelo económico productivo diversificado y sostenible de la revolución bolivariana para resolver la contradicción garachiana entre lo viejo que no termina de morir que debe ser sepultado con sus actores económicos incluidos y lo nuevo que debe terminar de nacer que es una poderosa maquinaria económica con nuevos actores económicos a todo nivel hacia allá debemos dirigir el esfuerzo hacia allá debe ser ¿qué pasó? hacia allá debemos dirigir el esfuerzo queridos compañeros 15 motores los 15 motores de la agenda económica yo me maravillo cuando veo toda la potencialidad toda la potencialidad y tenemos que llevar al 100% de capacidad productiva a nuestra Venezuela con los nuevos mecanismos que tenemos con un mecanismo vital que tenemos que es la creación del petro con el petro hemos venido defendiéndonos en esta etapa de guerra económica y persecución financiera imperialista pero el petro debe terminar como va a ocurrir de consolidarse desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista financiero el petro debe permear toda la actividad económica internacional y nacional del país toda la actividad económica nacional e internacional así que bueno son elementos que nosotros debemos tener allí muy bien focalizado en la preparación del programa hoy yo voy a dar algunos pasos preparatorios de lo que es la implementación del programa económico de recuperación y crecimiento para la prosperidad futura no perdamos de vista que en medio de esta circunstancia el modelo social creado y mantenido por la revolución bolivariana ha permitido sortear los más duros golpes sobre todo de la última época que sería de Venezuela sin el sistema de carnet de la patria sin el sistema de protección al empleo sin las tablas salariales los contratos colectivos sin el sistema de pensionados y pensionadas sin el sistema de bonos mensuales del carnet de la patria sin el sistema de los CLAP recientemente hace dos semanas logramos armonizar el sistema de bonos de hogares de la patria el sistema de apoyo financiero y subsidio de hogares de la patria de 6 millones de hogares con el sistema de los CLAP y eso tiene que ir a la perfección tiene que ser revisado no cantemos victoria nunca jamás hay victoria permanente hay que estar en batalla permanente batalla si hay bastante y victorias que van llegando y algunos reveses también y algunos dolores revisemos el sistema vicepresidente ejecutivo vicepresidente economía vicepresidente y jefe de la gran misión abastecimiento soberano que los CLAP se fortalezcan ya está el plan activado y en los próximos días estaremos mostrando ya me gusta mostrar es cuando esté activado estaremos mostrando el CLAP ampliado que debe llegar también de manera progresiva a los 6 millones de familias poco más de 6 millones apoyadas activamente como quien los abraza pues como quien los protege como quien les da un escudo frente a la agresión criminal de la inflación inducida por los factores de la guerra económica una inflación criminal de los factores de la guerra económica que creen que el pueblo se va a rendir y aquí nadie se ha rendido y aquí nadie se va a rendir aquí lo que vamos es para adelante con el programa de recuperación económica con el programa de crecimiento con el fortalecimiento de los CLAP con el carnet de la patria y con toda la creación maravillosa que nuestra revolución nos da permanentemente aquí lo que vamos es para adelante a sanear a regularizar a ordenar a que es difícil es una gran tarea es una gran misión nadie nunca he dicho que va a ser fácil yo siempre he ido con la verdad siempre siempre he estado buscando como yo protejo al pueblo como le mejoro a las condiciones de vida las condiciones de trabajo siempre he estado pensando siempre siempre pensando como resolvemos esta situación de guerra económica de persecución financiera como hacemos para acelerar las fuentes creadoras de riqueza que crea riqueza para el país el petro es una gran esperanza que se está realizando y el petro va a ser en definitiva uno de los de las columnas estabilizadoras de las finanzas nacionales del funcionamiento monetario el petro el petro nosotros vamos a una reconversión monetaria se ha tardado para bien y para mal digo para bien nos ha permitido madurar más el programa en todas sus dimensiones y mejorar y ajustar más los planes de protección social hogares de la patria los bonos mensuales las tablas salariales los CLAP todo el programa de protección de nuestro pueblo a la inversión en salud en educación sistema de misiones grandes misiones pero sobre todo nos ha permitido madurar aún más mejorar consultar próximos sábados instalar el congreso del partido socialista unido de venezuela una poderosa fuerza de opinión una poderosa fuerza creadora de lo nuevo y uno de los temas vitales que le llevo al partido socialista unido de venezuela es el programa de recuperación económica para escuchar las propuestas que vienen del pueblo de la calle de la base de los líderes que todos los días sustentan esta revolución con firmeza con fiereza con alegría para bien para bien y para mal y para mal bueno yo ya estaba listo en 4 de junio activarme con fuerza en esta misma sala hice una reunión con la asociación bancaria de venezuela y la banca pública y allí surgió una propuesta de posponer la entrada de la reconversión monetaria y sin lugar a duda estas semanas que han pasado han sido crudas en la arremetida de los factores que desde el exterior nos hacen guerra contra la moneda nos roban las monedas y le hacen la guerra inflacionaria al pueblo ha sido cruda esta semana por eso ha incrementado las acciones de protección del pueblo a través del carnet de la patria y otros mecanismos que tenemos en una carrera incansable entre la inflación y el ingreso del pueblo una carrera criminal criminal que los que buscan desesperar confundir debilitar a nuestro pueblo es la modalidad última más sangrante que ha habido de la guerra económica en el 2015 le escondieron todos los productos y crearon las colas a la gente y así cada año han arremetido con distintas maneras que esa oligarquía tiene para dañar al país y este año quisieron desesperar al pueblo antes del 20 de mayo el día de las elecciones presidenciales y después del 20 de mayo lo que han tirado es sangriento compadre a cada quien le llega su momento para bien y para mal bueno debemos prepararnos para acompañar el programa de recuperación económica para acompañar todas las políticas que van a provocar una transformación revolucionaria de la economía venezolana es muy importante que el equipo económico se mantenga informando a nuestro pueblo de manera permanente y que a partir de la reconversión monetaria que voy a anunciar nosotros podamos ir regularizando normalizando y mejorando las condiciones de la economía venezolana de manera definitiva tengo confianza y certeza absoluta en que va a ser así por eso anuncio que la reconversión económica monetaria basada en el programa de recuperación y prosperidad económica va a arrancar el próximo 20 de agosto de manera definitiva con la circulación y emisión del nuevo bolívar soberano del nuevo cono monetario que va a tener una nueva modalidad de anclaje al petro la criptomoneda venezolana un nuevo sistema monetario del bolívar soberano anclado a la criptomoneda el petro para estabilizar y cambiar la vida monetaria y financiera del país de manera radical el 20 de agosto ya tendríamos el cono monetario circulando ya yo tengo el cono completo va a tener dos componentes la reconversión monetaria un componente central el cambio del cono monetario y la reducción de 5 ceros a la moneda venezolana a través del bolívar soberano y va a tener una base de cambio e intercambio basado en la moneda el petro que como todos saben el valor del petro se determina de acuerdo al valor de la cesta petrolera venezolana que se vende en el mercado internacional es un paso que damos fundamental un paso que va en la dirección correcta a desencadenar un conjunto de mecanismos macroeconómicos económicos fiscales financieros tributarios monetarios para una nueva estabilidad del país que poco a poco va a ir sabiendo comprendiendo asimilando la magnitud y la profundidad del programa de recuperación y crecimiento económico porque la clave de todo esto es la conciencia y la compañía popular la conciencia y la compañía de todo un país que clama grandes cambios económicos en función de la estabilidad de la generación de riqueza de la satisfacción de necesidades de nuestro pueblo ese es el primer anuncio que hago 20 de agosto arranca pues el programa de recuperación económica con la reconversión monetaria 5 ceros menos para que el bolívar soberano se ancle al petro y tengamos un nuevo sistema financiero y monetario de estabilidad y protección para nuestro pueblo procedo a firmar el decreto en el marco del decreto de estado de emergencia y excepción decreto la unidad monetaria nacional para la reconversión su vigencia y su anclaje a la criptomoneda el petro aquí está aprobado publíquese y cúmplase vicepresidente de economía aquí tengo lo que son los billetes de esta nueva etapa faltaron las monedas ¿dónde están? ah perfecto yo quisiera compartir con ustedes el nuevo cono monetario tú dices que están al final correcto aquí está la impresión de las nuevas monedas aquí está el real venezolano correcto ¿no? 0.50 centavos el realito vuelve el real seguramente el banco central de Venezuela estará pensando también en el medio en la puya y en la locha vuelve el real la moneda hay que ver lo criminal que ha sido y es la campaña para robarle el cono monetario a los venezolanos hay que seguir insistiendo en lograr la meta 95% de funcionamiento de los pagos tiene que ser por la vía electrónica tenemos que liberarnos de eso ladrones que le hacen daño al país que se llevan el billete no importa dejar la sociedad en condiciones todo eso lo vamos a resolver con esta reconversión monetaria y el anclaje al petro lo vamos a resolver de cuajo de raíz de plano ya el 20 de agosto todo ese billete que se llevaron se les quema en las manos allá en Cúcuta se les quema en las manos hagan hogueras grandes y metan las manos ahí con los billetes que se robaron del país se les quede en las manos compadre ladrones bandidos criminales mafiosos bandas de mafiosos que se han unido a esto serán castigados igualmente aquí está el Bolívar el Bolívar soberano un Bolívar muy bonito en su diseño además déjenme decirle Bolívar de oro aquí está mira el Bolívar bueno todo esto comienza entonces su proceso de distribución mañana a primera hora habrá una reunión con todos los bancos del país públicos y privados para seguir avanzando en la parte tecnológica y además en el cronograma de distribución del cono monetario y de explicación de los mecanismos de anclaje del Bolívar soberano a el petro es un elemento clave de la reconversión monetaria y del arranque del plan de recuperación crecimiento y prosperidad económica del país aquí también tengo los billetes quisiera mostrárselos seguramente ustedes lo habrán visto en alguna de las propagandas que han salido por televisión aquí está el billete de dos Bolívares Luisa Cáceres Arismendi además muy bonito desde el punto de vista artístico del diseño lo felicito al Banco Central de Venezuela Luisa Cáceres Arismendi dos Bolívares igualmente por aquí tenemos el billete con la imagen de José Félix Rivas el cinco Bolívares el fuerte ¿no? bueno más adelante veremos la moneda fuerte seguramente otra vez el fuerte venezolano es el que llamaban el cachete Castro Soteldo un cachete ¿cuánto cuesta ese? cachete y medio siete bolívares con un real cachete y medio aquí está igualmente por aquí tenemos a nuestro general en jefe Rafael Urdaneta ¿cierto no? en el billete de diez bolívares ¿cierto? por aquí podemos ver también el billete de veinte bolívares con el maestro Simón Rodríguez todo el cono monetario que tuvimos que mandar a hacer producto de la guerra criminal que se llevó el cono monetario completo de Venezuela se robó el billete de los venezolanos pero a nosotros no nos para nadie compadre no nos para nada ni nadie jamás jamás aquí tenemos el billete de cincuenta bolívares con nuestro gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre también tienen sus barras de protección tienen algunas barras especiales para saber a quién se le entrega el billete igualmente tenemos el billete de cien bolívares el marrón que llamaban ¿se acuerda? ¿cuánto cuesta eso? dos marrones ahora será dos morados un moradito ¿cuánto te cuesta esto? morado y medio ciento cincuenta bolívares con nuestro gran general del pueblo soberano Ezequiel Zamora de verdad muy bello ¿no? muy artístico y por aquí tenemos del cono monetario también pensado el billete de doscientos bolívares apenas el veinte de agosto ya lo tendrán ustedes en sus manos y este bolívar soberano refortalecido reflotado anclado al Petro compadre grandes cambios vienen pido todo el apoyo del país para los grandes cambios económicos que generaremos a partir de esta reconversión monetaria no hay tiempo para la pereza para la intriga para el criticismo el tiempo que viene es para unirnos para cerrar filas y avanzar juntos en la recuperación económica definitiva de nuestra amada patria Venezuela aquí está el billete de quinienta billete de máxima denominación bueno perdón el billete de doscientos está nuestro generalísimo almirante en jefe gran mariscal de francia coronel del ejército ruso francisco de miranda naguará padrino gran mariscal de francia coronel del ejército ruso generalísimo de nuestro ejército libertador y almirante en jefe de la revolución bolivariana francisco de miranda gran francisco de miranda él estuvo preso en el castillo que estuvimos ayer en portocabeño ese castillo es convertible en un museo padrino coordina con el gobernador él tiene un proyecto de construir el puente un puente de madera turístico para que sea un centro de interés turístico histórico el castillo de portocabeño cuánta historia pasó por ahí y aquí está el billete de quinientos con nuestro gran libertador simón bolívar y el rostro que un veinticuatro de julio del año dos mil once de velara nuestro comandante chávez luego del trabajo tecnológico que se hizo quinientos bolívar aquí está quinientos setecientos ochocientos ochocientos cincuenta ochocientos setenta ochocientos noventa ochocientos noventa y cinco ochocientos noventa y siete ochocientos ochocientos noventa ochocientos noventa con cincuenta aquí está el nuevo cono monetario de la reconversión veinte de agosto se acabaron las mafias les quemamos el billete en las manos y ahora lo vamos a anclar al petro para un gran cambio económico pido tu confianza compatriota que me escucha pido tu apoyo más allá de ideología de posiciones políticas pido el apoyo porque Venezuela necesita este gran cambio monetario vamos a restituir totalmente el poder adquisitivo y productivo de la nación cambio si hay gente que se resiste a veces a los cambios pero cual es el dilema seguir como estamos le pregunto a los trabajadores aquí hermanos mis hermanos trabajadores seguir como estamos con el modelo de guerra económica con la agonía permanente del agotamiento del modelo petrolero no vamos a un gran cambio económico que va a ser difícil si pero tenemos un programa una visión el mando la fuerza política y además tenemos un pueblo que nos apoya y lo vamos a lograr tenemos la visión correcta de lo que debe ser el futuro económico de Venezuela y lo vamos a lograr por encima de todo superando dificultades y obstáculos lo vamos a lograr aquí está el cono monetario se lo entrego ciudadano vicepresidente económico del gobierno bolivariano cono monetario el bolívar soberano aquí está felicito al banco central de Venezuela por todo el trabajo que viene haciendo a su nueva directiva efectivamente bueno igualmente a esta reconversión que he firmado y que ya he activado para el 20 de agosto voy a firmar atención Diosdado Cabello Diosdado Cabello está esperando para el programa estaba hablando con él por teléfono ahora sobre el Congreso del Partido y una reunión que vamos a tener mañana con la comisión coordinadora del Congreso del Partido para ver todo el desarrollo del Congreso yo le doy gran importancia al Congreso del Partido Socialista Unido Venezuela porque es el intelectual colectivo Venezuela tiene un poderoso movimiento intelectual y la revolución bolivariana su gran intelectual es el intelectual colectivo el pensador colectivo es el gran actor colectivo es el pueblo y la vanguardia de ese pueblo el Partido Socialista Unido de Venezuela tengo aquí un decreto para remitir a la Asamblea Nacional Constituyente para su discusión y revisión profunda el nuevo proyecto constituyente sobre ilícitos cambiarios ajustadas a las políticas del nuevo comienzo con el propósito de incentivar y permitir la inversión en moneda extranjera y eliminar las barreras de ilícitos cambiarios correspondientes a otros tiempos y entrar en un nuevo tiempo que permita el libre flujo de esa inversión que necesita el país por eso compañero Diosdado Cabello para un debate abierto libre no le tengo miedo al debate si tengo que ir a ese debate bueno voy si no delego de manera directa usted señor vicepresidente de economía al equipo económico a usted señora vicepresidenta para que llevemos este debate de esta ley sobre ilícitos cambiarios para dar un cambio un vuelco total en esta materia a la asamblea nacional constituyente plenipotenciaria y soberana que en los próximos días cumple el primer año así que procedo a firmar el proyecto para que sea remitido a el presidente de la asamblea nacional constituyente compañero Diosdado Cabello Rondón cúmplase igualmente producto del trabajo multidimensional del programa de recuperación económica tenemos que avanzar hacia el fortalecimiento de las reservas internacionales el Banco Central de Venezuela ha hecho un conjunto de propuestas su presidente Calisto Ortega me ha hecho llegar a nombre de la Junta Directiva un conjunto de opciones que tiene el país para de manera muy dinámica creadora creativa fortalecer las reservas internacionales es fundamental dos cosas para el éxito de este programa fortalecer y ampliar las reservas internacionales del país y fortalecer la disposición de moneda libremente convertible petro dólares euros yuanes etcétera fortalecer la capacidad del país de atender sus necesidades en el mercado de divisas convertibles a través del petro a través de los dólares de la riqueza petrolera de la riqueza aurífera de la riqueza en general de nuevas fuentes de exportación es clave esos dos elementos fortalecer las reservas internacionales al máximo nivel con nuevas y muy creadoras formas y fuentes de Venezuela un país con riqueza que puede ensayar exitosamente nuevas formas es por eso que quiero anunciar que estoy aprobando la propuesta que me hace el Banco Central de Venezuela el equipo económico de entregar a través de PDVSA entregar un bloque completo de reservas petroleras certificadas se trata del bloque Ayacucho 2 área Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco consistente en 29.298 29.298 millones de barriles petroleros certificados para entregárselo como parte del respaldo de la emisión de activos financieros y como parte de las reservas financieras del Banco Central de Venezuela entregárselo de inmediato para el ejercicio financiero y económico de la principal institución bancaria del país Banco Central de Venezuela aprobado se le entrega de manera inmediata un paso histórico también ahora el Banco Central de Venezuela regentará y emitirá los documentos financieros necesarios y suficientes para fortalecer su capacidad de pago para fortalecer las reservas internacionales y para fortalecer el músculo financiero de un Banco Central que nosotros debemos procurar como Estado que sea un Banco Central muy sólido muy poderoso así que bueno forma parte pudiéramos decir de las decisiones preparatorias del 20 de agosto de la activación del programa de recuperación económica necesario igualmente el equipo económico me propone y así y así lo anuncio voy a firmar el decreto para proceder a exonerar de impuestos y desgravámenes a la importación de todos los bienes de capital materias primas e insumos y agroinsumos repuestos maquinarias y equipos productos manufacturados según los códigos arancelarios que deban emitirse en los respectivos ministerios e instituciones tributarias del país así que procedo a exonerar por un periodo de un año todos los impuestos para aquellos y desgravámenes para aquellos que traigan bienes de capital materias primas maquinaria insumo agroinsumo esto es un elemento muy importante voy a proceder a firmarlo lo anuncio y debe ser publicado en gaceta oficial de manera inmediata yo quisiera que el vicepresidente economía le comentara esto a los sectores económicos del país y en general a toda la sociedad por favor si buenas noches presidente en efecto este decreto que nos va a permitir junto a todas las medidas del programa económico de crecimiento económico de prosperidad ir para fortalecer aceleradamente a las fuerzas productivas busca en primer lugar apoyar al sector productivo nacional para que con divisas propias pueda hacerse de bienes de capital hacerse de maquinarias hacerse de materias primas y acelerar el crecimiento económico que acompañará a otras medidas y sobre todo al recién creado mono economonetario y el anclaje al petro esta es una medida que va repito a acelerar a desatar las fuerzas productivas y va a permitir que todo el sector de los 15 motores de la agenda económica bolivariana puedan ya hacerse de los insumos necesarios para el desarrollo económico futuro cúmplase aquí se lo entrego vicepresidente publíquese y usted déjase el seguimiento a detalle de su cumplimiento ministros ministros compañeros altos funcionarios para que verdaderamente estas decisiones esta activación de estas acciones permita beneficios de manera inmediata para la economía real del país todo beneficio de la economía real tiene que traducirse en beneficio de la felicidad económica del pueblo la felicidad social del pueblo que es nuestro objetivo el objetivo del socialismo bolivariano es la igualdad para la felicidad para la estabilidad para el desarrollo del pueblo igualmente por último quiero anunciar algo muy importante la vicepresidenta ejecutiva el ministro Hipólito Abreu han estado trabajando todos estos días con los transportistas del país para este programa de recuperación económica transformación que se va a activar con mucha fuerza a partir de la reconversión monetaria necesitamos tener un censo de todo el parque automotor del país del parque automotor privado la moto el carrito hacer un censo una actualización de datos y cruzar los datos del parque automotor con el carnet de la patria el que tiene el carrito ¿verdad? su papel su cosa en qué situación está el transporte público de pasajeros todo el transporte público tanto el que está en el sector privado como el que está en el sector público estatal el transporte de carga del país esto tiene que ser ya Tarek vicepresidente compañeros de la fuerza armada que tienen la logística la organización compañero Jorge Rodríguez a través de los medios de comunicación vicepresidente ejecutivo esto es una de las cosas más importantes necesitamos tener el censo del parque automotor del país para las nuevas políticas de apoyo y subsidio del transporte en general de recuperación del parque automotor del país de respaldo y otras cosas más a buen entendedor un buen censo de transporte a buen entendedor buen registro del transporte por eso es que pido el apoyo de ustedes compañeros ha llegado la hora ha llegado la hora lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien lo vamos a hacer como decía Bolívar con modo todo se puede con modo vamos a poder y Dios proveerá sus bendiciones Dios proveerá riqueza para nuestra patria yo sé yo sé que es así tenemos la bendición de nuestro Dios creador y con él y por él lo haremos para el pueblo así será llama a todas las fuerzas espirituales de mi país a usted si decía la primera no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz yo también digo no basta rezar pero me gusta que nos unamos en oración por el bien y el éxito del programa de recuperación económica o la reconversión monetaria el Bolívar soberano y la el anclaje del Bolívar soberano al Petro tenemos que apostar al éxito al bien de nuestra patria y la económica ya son las 8 y 10 de la noche estoy saboteando el programa Diosdado ¿dónde iba a ser el programa Diosdado hoy? en Falcón saludo al pueblo de Falcón que nos debe estar viendo por allá camarada Víctor Clark bueno en quinto lugar y por último voy a proceder a firmar el decreto para preparar y activar de manera inmediata yo quiero participar en esto y conocer directamente sus resultados por hora por día así como participé del carnet de la patria tenemos que activar el carnet de la patria del transportista activarlo ¿verdad? activar el carnet de la patria del transportista para los beneficios que vienen para los apoyos que vienen por eso anuncio la activación de el censo nacional del transporte en todas sus modalidades que incluye al sector privado personal de motos carros que incluye a todo el sector de transporte de pasajeros mototaxis taxis carritos propuestos autobuses autobusetes a nivel nacional y que incluye todo el transporte de carga del país desde encomienda hasta el gran transporte de alimentos de productos de bienes y de servicios gran censo del transporte para establecer una nueva política de apoyo al transporte nacional y a buen entendedor carnet de la patria así es cambios necesita el país vamos a prepararnos vamos a prepararnos tengo la certeza de que el programa de recuperación económica que hemos venido activando por parte preparando y que va a tener un momento estelar a partir del 20 de agosto nos va a colocar perseverantemente como lo he hecho perseverando 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 nos va a colocar donde debe estar nuestro país yo digo que la guerra económica y las agresiones imperialistas nos hacen más fuertes ayer lo dije en el acto de la armada lo creo hoy somos más fuertes que ayer hoy somos más libres independientes que ayer porque la misma crisis creada por la guerra económica el agotamiento del modelo petrolero nuestros propios errores la persecución financiera que nunca se había visto de esta manera criminal contra nuestro país nos ha obligado a crear nuevas respuestas nos ha obligado a tener conciencia de que solo nosotros salvamos este país de que solo el pueblo salva al pueblo de que tenemos que producir lo nuestro o lo producimos o lo producimos no tenemos opciones hoy tenemos más conciencia de cuáles son las opciones para crear riqueza riqueza monetaria tenemos que crear riqueza cash riqueza financiera riqueza física para satisfacer con producción nacional todo para acabar con la economía de puertos para hacer al país un país productivo diversificado y más adelante verdaderamente exportador consolidado lo tenemos todo para hacerlo necesitamos un programa articulador ya lo tenemos ese programa articulador y nuestra doctrina se basa en buena parte en este pensamiento de Albert Einstein que voy a compartir con ustedes para que el espíritu del cambio de la fe nacional de la unión nacional corra hoy en todos los hogares de nuestra patria decía Albert Einstein y tiene una vigencia total en lo que hemos activado y estamos haciendo decía no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo la crisis es la mejor bendición que puede suceder a personas y países porque la crisis trae progresos la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura es en la crisis que nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias su propio violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia digo yo la crisis del burocratismo del minimalismo de la corrupción de los traidores a la patria esa es la verdadera crisis continúo con Albert Einstein la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia el inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones sin crisis no hay desafíos sin desafíos la vida es una rutina una lenta agonía sin crisis no hay méritos es en la crisis que aflora lo mejor de cada uno porque sin crisis todo viento es caricia hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es saltar el conformismo en vez de esto trabajemos duro acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla luchar por superarla superarnos a nosotros mismos preparémonos pues grandes cambios se han activado grandes cambios llegarán de la mano de la revolución bolivariana cuento con tu apoyo compatriota vamos a la reconversión monetaria vamos al anclaje del bolívar soberano al petro y vamos a un cambio profundo que permita a Venezuela entrar en una etapa de crecimiento de recuperación y de prosperidad económica muchas gracias a toda Venezuela y cuento con tu apoyo que viva el programa de recuperación económica del país que viva la reconversión monetaria hasta la victoria siempre gracias Venezuela ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau 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 chau